Muy buenos días hermanos y hermanas paz y bien hoy martes 20 de septiembre de la semana vigésima quinta del tiempo ordinario y este nuevo amanecer es un motivo de alegría por el don de la vida por la familia por todos los momentos de encuentro que tenemos con el señor a través del prójimo y eso nos lleva casualmente a mirar y a ser sensibles a toda la creación a todo lo que dios pone en nuestras manos hoy en el evangelio de lucas en el capítulo 8 que nos corresponde a la liturgia de hoy nos dice en aquel tiempo se representaron a jesús su madre y sus hermanos pero no lograban acercarse por el gentío le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él les replicó mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de dios y la cumplen que os hermanos la familia de dios es aquel que entiende esa dinámica de construcción del reino como decía francisco y asís somos madres de jesús cuando le damos salud con nuestras obras igual somos hermanos de jesús cuando sabemos mirar al otro realmente como hermano como pariente en la familia de dios y así construimos esa dinámica del reino de dios que no es fácil asimilar al margen de los lazos de sangre pero sí en esos lazos espirituales que no nos impiden ensanchar el corazón al contrario lo asanchamos y nos abrimos a una comunidad más universal la ley sagrada del amor debe estar permanentemente que los hermanos en el corazón del creyente en el corazón de aquel que se confía en dios para amarlo para estimarlo a través del prójimo señor te damos gracias por este nuevo día que nos has dado pon en nuestras manos y sobre todo en nuestros corazones ese deseo de servirte haz que la dureza en las manos se abra para poder servir para poder acariciar con ternura lo que encontremos en el camino especialmente tu creación te damos gracias porque nos permite escasamente que señor que nuestros pensamientos y acciones van caminando hacia ti y que tú nos ayudas con la gracia de tu espíritu padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan un bendecido día